Bueno, 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 pitito Wiss, estamos de nuevo en Minecraft Me falta un poquito el saludo, pero no sé si lo pondré a continuación, así que ¡Ay, pitito Wiss, somos taisers! Venidos un día más aquí Madre mía, cómo empieza la cosa Si tuviera un arco ahora, mano, madre mía, lo que iba a hacer Iba a hacer bendiciones Pero como lo tengo, me jodo Y me toco los cojones Vale, ahí está Me va a hacer, yo creo, más la protección Sinceramente, es que no entiendo yo de esto de Esta vale más que esa otra Mira, ese ya está, espérate, como tengo un arco Voy a salir a toda hostia, mira Antes de coger nada Casi Ah, ya ha llegado, que hijo de puta Perdón por tu madre, chicos, si me estás viendo, perdón por tu madre No le estoy llamando puta Ni mucho menos, simplemente es un dicho Ahora sí, bueno, vamos al liga A ver si conseguimos hacer Mira, ese puente es ¿Pero qué hacen? ¿Qué se han encontrado? Mira, uno ha caído ¿Y este qué? ¿Este qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Este chico Venga, venga Bueno Vamos a matar al primero ¿Qué os hace? Vale Vale, uno Bueno, primero no, que creo que ya he matado uno Sí, sí, he matado uno Dos, ya Madre mía, de Dios Si estoy, que me salgo Señor mío Vale, vamos al medio Quedamos Tres Y ahora creo que acaba de matar uno ese chaval Lo cual está muy bien ¿Pero dónde está ese chaval? Vale, lo tengo aquí ¿Qué pasa, chiquillo? Ese es mío Ese es mío, chicos Lo presiento Presiento que esta partida es para mí Vale, pues la he tirado de largo Presiento que esto es mío Estaba súper debilitado Así que me lo he vuelto a comer Madre mía Cómo estoy Madre mía Me salgo, me salgo, me salgo Adiós